Para mí un equipo arrollador el primer tiempo y que conmueve, un equipo que termina ganando 4-0, digamos, y que realmente da un espectáculo. Pero un equipo que llega una vez al arco rival no puede conmover a mí como hincha y como espectador, ya ni siquiera como hincha, como espectador no me conmueve. Y eso no es un equipo arrollador. Es decir, perdón, ¿qué estamos viendo? Sí, ¿sabes lo que más? Es que la U puede jugar, o sea, a todo un técnico no lo puedes condenar ni elevar por 10 partidos, como lleva el PKH. Porque en rigor, 8 más los 2 de la... Ya, 10 partidos tiene, no en la U, en su vida, 10 partidos dirigiendo. No sabes cómo puede ser. Hay un margen. Pero hay una cosa tan irritante en PKH, tan irritante, de tirar estas challas y estos fuegos artificiales y este humo que tira permanentemente esta pomada, este guanaño en el ojo permanente de PKH es insufrible, insufrible. O sea, cuando la U gana, el equipo es descomunal y el rival era el Barcelona, siempre. Y cuando la U no gana, el equipo también fue descomunal, pero el rival no tuvo ningún mérito. El rival nunca, para PKH el rival nunca tiene mérito. No existe, no juega. Y si ellos no ganaron fue porque tal vez les faltó la pincelada final y tatatá. Luego, PKH nunca habla del equipo, del funcionamiento, nunca habla de fútbol. Los que más reclaman que hay que hablar de fútbol, no hablan nunca de fútbol el PKH. Hablan siempre de cosas morales, de la convicción, de las ganas, de lo conmovedor, del aumateurismo. Puro humo. O sea, es que a mí PKH se me terminó por irritar. Encontró, encontré que lo que dijo el sábado después del partido de la Unión Española fue un insulto para la gente de la Unión Española. Si una española también jugó y te tuvo a pelotazo en el segundo tiempo. Deja de vender humo, PKH. Deja de vender humo. Tienes una suerte que no ha tenido ningún entrenador en Chile. En Chile, los entrenadores como Tapia, que debutan saliendo campeones, los masacran. Y tú, que no le has ganado a nadie, que no le has ganado a nadie, de que el equipo juega mal partido por medio, hay que estarte aguantando esta venta por más. No, a mí ya el señor PKH se me pudrió totalmente. Sí, y además que cree que la gente es tonta. Y sobre todo el hincha de la U. O sea, acá lo que no puede hacer PKH es distorsionar la realidad de un partido de un fútbol. Eso es muy sencillo de entender. El hincha no es tonto, el hincha va a ver, el hincha no mira con anteojos de cuero, el hincha se da cuenta efectivamente de lo que sucede en la cancha. Entonces, la realidad de él es muy diferente a lo que pasó en el campo de juego. Y eso no lo puede distorsionar. Ni siquiera como un discurso motivador para sus jugadores, Juan Cristo. Mentiroso. Pasa que él se cree un genio. Se cree un genio del fútbol. Está seguro que lo sabe todo. Tanto así que despotenció a la Universidad de Chile. Y estaba seguro que aún despotenciando iba a salir campeón. Y a ver lo que está pasando con la U. ¡Gracias!